Sean todos muy bienvenidos a una nueva reseña, el día de hoy hablaremos de Grand Theft Auto, en toda su era 3D. Grand Theft Auto ha sido una de las sagas de videojuegos más controversiales de los últimos tiempos, pero esto no solo por su extrema violencia, sino que también por su cada vez más elevado realismo. Si bien cuando recién comenzó la saga pasó sin pena ni gloria, pero fue en la sexta generación de consolas cuando causó un gran revuelo dentro de la industria. Todo esto debido al realismo que entregó la saga. Cuando salió al mercado Grand Theft Auto 3, todos quedaron maravillados con Liberty City. Una versión digital de Nueva York, muy realista para su época, fiel a cada centímetro, fría, lúgubre y muy cruda si no andas con cuidado. Si bien tenía sus limitantes, no fue impedimento para seguir mejorando. Luego de un año vino Grand Theft Auto Vice City, ambientada en una Miami virtual muy ochentera, muy viva, colorida y vistosa, tal cual como fueron los 80 en aquellas tierras. El argumento fue el plato fuerte de esta entrega, dando mucha más vida a sus protagonistas. Luego de dos años, llega uno de los puntos más altos de la franquicia, Grand Theft Auto San Andreas, ambientada en una fusión del estado de California, entre Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Todo esto conformaría el estado de San Andreas. En este título, no solo mejoraron los aspectos previamente vistos, sino que agregaron un sinfín de nuevas aventuras, misiones, personajes o uno de los mapas más grandes hasta la fecha. Dentro de esta cronología, abarcaremos entre las cinco entregas que forman esta era 3D. Los juegos que conforman esta cronología, ordenado por año, son, Grand Theft Auto Vice City Stories, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto Liberty City Stories, y finalmente Grand Theft Auto 3. Empezaremos por el primero en la historia. Este sería Grand Theft Auto Vice City Stories, ambientado en una joven Vice City de 1984. El protagonista, Victor Vance, saliste en el ejército para ayudar a su hermano asmático, Pete Vance. Luego de tener altercados y conflictos con el sargento Jerry Martínez por la fallida obtención de formación con una prostituta, este lo despide y lo deja fuera del ejército. Vic, con los contactos de Louis Cassidy, se mueve por el bajo mundo, consiguiendo dinero de maneras poco honestas y adquiriendo un imperio de contrabando, drogas y prostitución. Dos años más tarde, Victor Vance, consolidado con su imperio, decide hacer negocios con Sonny Forelli, un capo ítaloamericano de la mafia en Liberty City. El encargado de hacer el trato es uno de los cabecillas de Forelli, Tommy Vercetti, protagonista de esta entrega Grand Theft Auto Vice City, que se ambienta en el año 1986. En el intercambio, algo sale mal. Los federales sabían del trato y acaban matando a Victor Vance, que sería el primer protagonista en morir en esta saga. Los federales se quedan con todo. Luego de lo sucedido, Tommy informa a Sonny. Sonny no muy contento le dice a Tommy que debe pagar hasta el último centavo de todo lo perdido. Tommy, después de mucho esfuerzo y tratos con gente indeseable, logra formar un imperio y surge en Vice City. Finalmente, logra vengarse de Sonny Forelli y compañía. Ambientado en 1992, se sitúa la historia de Grand Theft Auto San Andreas. El protagonista de esta saga es Carl Johnson o CJ. CJ llega al estado de San Andreas luego de la noticia del fallecimiento de su madre. Al llegar, se da cuenta de lo jodida que está la situación en Los Santos. El policía Crash Tempenny, un viejo conocido, detiene a Carl, y le avisa que de ahora en adelante, será su informante de cualquier cosa turbia que vea en su barrio, Grove Street. Carl, en un principio, no fue muy bien recibido por su gente, pero luego de arduo trabajo, logra ganarse el respeto de sus camaradas. En Grove Street, Carl investiga la muerte de su madre, con la ayuda de César Vialpando, pareja de Kendall Johnson, hermana de Carl. Él se entera que los culpables están en su propio barrio, y decide tomar armas en el asunto. Fallidamente, la banda de los Ballas, enemigos de los Grove Street, logran arrinconar a los hermanos Carl y Sweet Johnson. Ambos son arrestados. Sweet va a la cárcel, y CJ queda a merced de Tempenny. Lamentablemente, CJ sigue siendo el informante de Crash Tempenny. Luego de que CJ se moviera por el bajo mundo de Red Country, César le da el dato de su prima, Catalina. Es una colombiana que se enamora de Carl, y pasan algún tiempo haciendo golpes y robos, hasta que Catalina se fuga con Cloud Speed a Liberty City. Luego en San Fierro, conoce a Mike Torino, agente federal que puede ayudar a bajar la condena de su hermano. Luego de muchos trabajos y robo de información confidencial, Carl logra sacar a su hermano de la cárcel. Luego de un tiempo, ambos deciden buscar venganza de los traidores de Grove Street. Ya avanzando a 1998, toma forma Grand Theft Auto Liberty City Stories, donde Tony Cipriani, protagonista de esta entrega, vuelve a Liberty City luego de un tiempo fuera. Llegando a Liberty, se da cuenta que las cosas no son iguales, y que todos los favores que le concedió Capo Salvatore y Leoni se fueron a la basura. Por eso Tony decide empezar desde cero, para así volver a ganar la confianza del Capo, y volver así a su anterior estatus en la mafia de Liberty City. Finalmente, en 2001, llega Grand Theft Auto III, nuevamente en Liberty City. Cloud y Catalina llegan a Liberty luego de un tour de violencia y delincuencia. Lamentablemente para Cloud, Catalina fue más astuta, y lo traiciona en un golpe que realizaron a un banco. En la cárcel, Cloud conoce a Eight Bold, un maniático de los explosivos, que salió gravemente herido por esto. En un convoy para transportar prisioneros, Cloud y Eight Bold logran escapar. Todo esto debido a unos explosivos que instalaron amigos de Eight Bold. De casualidad, también logran liberar al capo de la mafia, Salvatore Leoni. Luego de mucho andar por el bajo mundo de Liberty City, Cloud logra dar con el paradero de Catalina, y así poder vengarse de la persona que hizo su vida imposible en Liberty. Luego de ver grandes títulos de Grand Theft Auto, finaliza así esta cronología de la era 3D. Espero que les haya gustado, y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.